Mariano Rajoy se va. ¿Por qué es lo mejor para mí y para el PP? Y creo que también para España. El presidente lo acaba de anunciar ante el Comité Ejecutivo del PP, que se ha reunido esta mañana en Génova y que ha estado precedido de una enorme expectación. A su llegada prácticamente todos los dirigentes territoriales del partido han dado por hecho que el partido abría hoy una nueva etapa. Y, desde luego que la abre. El todavía presidente del PP ha anunciado que pone punto y final a su trayectoria política para que el PP siga avanzando bajo el liderazgo de otra persona. En los próximos días se citará a la Junta Directiva Nacional del PP para que convoque un Congreso extraordinario y abrir una nueva etapa. Cumpliré mi mandato, ha indicado a los suyos, hasta que elijáis a la persona que vaya a sucederme. Pero, mientras eso ocurra, no planteará ningún cambio en el partido ni el grupo parlamentario, ni se nombrará candidatos a las elecciones autonómicas y municipales. Estaré a la orden de que quien decidáis, con la lealtad que mis 40 años y mi conciencia exige. A su entrada a la Sala Rajoy ha sido recibido con una gran ovación de todos los asistentes. Él, al principio de su intervención ha agradecido a todos su apoyo y ha dicho sentirse reconfortado en estas jornadas que no han sido fáciles para mí. No me imagino mi vida fuera del PP, ha asegurado al finalizar. Los varones reclamaban un nuevo liderazgo en el PP antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019 que suponga un revulsivo. La necesidad de una renovación de personas y discurso se ha impuesto en un partido que llevaba ya mucho tiempo pidiéndolo pero que ahora, tras perder el gobierno por la moción de censura de Pedro Sánchez, se consideraba inaplazable. Los próximos días se citará a la Junta Directiva Nacional del PP para que convoque un Congreso extraordinario y abrir una nueva etapa. Cumpliré mi mandato, ha indicado a los suyos, hasta que elijáis a la persona que vaya a sucederme. Pero, mientras eso ocurra, no planteará ningún cambio en el partido ni el grupo parlamentario, ni se nombrará candidatos a las elecciones autonómicas y municipales. Estaré a la orden de que quien decidáis, con la lealtad que mis 40 años y mi conciencia exige. A su entrada a la Sala Rajoy ha sido recibido con una gran ovación de todos los asistentes. Mariano Rajoy se va. ¿Por qué es lo mejor para mí y para el PP? Y creo que también para España. El presidente lo acaba de anunciar ante el Comité Ejecutivo del PP, que se ha reunido esta mañana en Génova y que ha estado precedido de una enorme expectación. A su llegada prácticamente todos los dirigentes territoriales del partido han dado por hecho que el partido habría hoy una nueva etapa. Y, desde luego que la abre. El todavía presidente del PP ha anunciado que pone punto y final a su trayectoria política para que el PP siga avanzando bajo el liderazgo de otra persona. En lo que él, al principio de su intervención ha agradecido a todos su apoyo y ha dicho sentirse reconfortado en estas jornadas que no han sido fáciles para mí. No me imagino mi vida fuera del PP, ha asegurado al finalizar. Los varones reclamaban un nuevo liderazgo en el PP.